Vamos a hacerlo mi gente, vamos a hacerlo a nivel de salsita, vamos a hacerlo salsita para los sábados Así que ya lo saben, DJ Negrito, el terremoto musical montándotela a esta hora con la chelcha salsera, vamos allá ¿En serio crees que me importa eso que dicen de ti? Pero como corazón, ¿quién me puede derribar si eres todo para mí? Llegaron ellas ¿Acaso vas a rendirte por lo que hablen los demás? Que se te eres de una vez, yo jamás renunciaré al amor que tú me das ¿Acaso voy a amarte más? Cuanto más te desprecio más, cuanto más te condenen más Si se cruzan delante, seré tu amante más Y si nunca te aceptas más, si además te sentencias más No me importa mi suerte, yo voy a quererte más ¿Acaso tú te arrepientes? Por lo que pueda pasar Si escondido y para mí, con quien tú quieres vivir, que te importan los demás ¿En serio crees que me afecta? Que me insistas, déjala Ni lo pienses corazón No hay en el mundo razón No hay en el mundo razón para dejarte de amar Si acaso voy a amarte más Cuanto más te desprecio más Cuanto más te condenen más Si se cruzan delante, seré tu amante más Y si nunca te aceptas más Dale, consentida, fan, así que ya lo saben, señores Siganme esa página que está ahí Consentida, fan Es nueva, pero tiene mucho contenido picante Así que ya lo saben, negrito, síguelo en salsa Que yo te dije que voy en salsa No, relajando, concha Agua que va a caer Me va a caer, ya tú a ver Agua que va a caer Te dije que en salsa Está nublado En salsa Agüita bombón para Galileo Agua que va a caer 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 Que un resfriado puede coger Agua que va a caer Guerra avisada no muere un soldado Agua que va a caer Agüita, agüita bombón Agua que va a caer Bombón, bombón, bombón Agua que va a caer Sigo Mi Dios nos creó seres Dándonos vida mágica Alma, pura, amor, sentimiento Dale salsero, anímense Salsero Cleto, dale Si al pie de la letra Su ley sagrada Es practicada Los liberará de toda culpa Y carca cuestas Amalos Tiempo Pon buena cara No te atormentes Ante la nada Se sabe que nunca Agua pero aprieta Ruega al señor Que el día de mañana Quiere una dicha Que mente humana Jamás se maquinaría Que se hiciera Por ley de la naturaleza Vivimos calma y temporal Bonito cuando el hombre Madure y piensa Tengo que sentar la cabeza Alara, 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 alara Gracias a Dios somos seres Bendito Bendito por eso somos seres Somos seres Todos somos seres Que se creen que no Dímelo a mí Todos somos seres Bonito que lo presienta En su corazón y al pie Bonito es querer Con ti la que Me da una cuenta Somos seres Todos somos seres Que se creen que no Dímelo a mí Todos somos seres Todos misericordiosos Misericordiosos Y mira Vamos al cero, vamos Corazón A Dios me da en la gloria Somos seres Oye Todos somos seres Que grandes a mi madre Que lo caminen Todos somos seres Negrito, síguelo más suave, dale Dale más suave Te veo en la calle Nuestras miradas Nuestras miradas Se tropiezan Y se asustan Y en un instante Se acarician Se disfrutan Y se alejan después Con disimulo Es siempre contigo Y esa mujer Pero con disimulo ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota, Cleto? Que esta gente no son salseros ¿Ve cómo se fueron? Después de Se fueron ¿Cómo se nota, Cleto? ¿Cómo se nota, Cleto? Nos buscamos Y yo Por no estar solos Y aún me quema La memoria De tu abrazo De la pasión Que cuerpo a cuerpo Nos gastamos Y me la paso Deseándote Cada día Cada noche Deseándote Para hundirme En tus abismos Inventándote Cuando tiemblo Y me derramo Sobre ella Deseándote A ti mismo Como estás Tú deseándome En la farsa De otros labios Saboreándome Saboreándonos Tan lejos Y tan cerca La Chercha Salsera Con DJ Negrito El Terremoto Musical Te traigo mi cuarto Con el deseo Con perdida En fantasía Mientras mis manos Con tus manos Me acarician Y sin ti Pero en ti Oye Me vuelvo loco Y aún me quema La memoria De tu abrazo De tu abrazo De la pasión De cuerpo a cuerpo Nos gastamos Dale real Dale Ya dice que es salsera La real Pero no la siento Cada noche Ella dice que es salsera Para hundirme en tus abismos Inventándote Cuando tiemblo Y me derramo Sobre ella Deseándote A ti mismo Como estás Tú deseándome En la farsa De otros labios Saboreándome Saboreándonos Tan lejos Y tan lejos En salsa Oye Te hablo desde la prisión Salsa Salsa Hay con Bendita Salsa Hay con Yo Y te En el mundo En el mundo en que yo vivo Siempre hay cuatro esquinas Pero entre esquina y esquina Siempre habla lo mismo Para mí no existe cielo Ni luna Ni estrella Para mí no alumbra el sol Para mí todo es tiniebla Ay, ay, ay Que negro es mi destino Ay, ay, ay Todo de mí se aleja Ay, ay, ay Cerdito de esperanza Ay, ay, ay Solo llega a mí Que hablo desde aquí Y que es un parte Llega ya Llega ya En salsa En salsa A la primera persona Que me ayude a comprender Dale Pienso entregarle mi tiempo Pienso entregarle mi tiempo Pienso entregarle mi fe Yo no pido que las cosas me Salgan siempre bien Pero es que ya estoy alto De perderte sin que Uy Bendita salsa, carajo Dale salsero A la primera persona A la primera persona Que me ayude a salir De este infierno En que yo mismo Decidí vivir Le regalo cualquier tarde Pa' los dos Lo que digo es que Ahora mismo ya no tengo Ni siquiera donde estar Que el oro Pa' quien lo quiera Pero si hablamos de ayer Es tanto lo que he bebido Y sigo temiéndose Al menos tú lo sabías Al menos no te decía Que las cosas no eran Como parecían Pero A la primera persona Que me ayude a sentir otra vez Pienso entregarle mi vida Pienso entregarle mi fe Aunque si no eres la persona Que soñaba para Que voy a hacer Que voy a Nada Nada ¿Qué voy a hacer De los sueños ¿Qué voy a hacer Con aquellos besos Que puedo hacer Con todo aquello Que soñamos Dime dónde lo metemos ¿Dónde guardo la mirada Que me diste alguna vez? ¿Dónde guardo las promesas? ¿Dónde guardo el ayer? ¿Dónde guardo, niña Tu manera De tocarme ¿Dónde guardo mi fe? Aunque lo diga la gente Yo no lo quiero escuchar No hay más miedo Que entiende Cuando ya no sientes Niña Niña Niña, tú lo ves Niña, tú lo ves tan fácil La de amor Pero es que cuando más sencillo Tú lo ves Más difícil Se me hace A la primera persona Que me ayude a caminar Pienso entregarme Pienso entregarme Pienso entregarme hasta el mar Yo no digo que sea fácil Pero niña Ahora mismo ya no tengo Ni siquiera ¿Dónde está? La Chercha Salsera Con DJ Negrito Los amantes Los amantes de la salsa Dice No me digan que es muy tarde Niña Para hallar O no lo querían Que me quiera siempre Más y más Y yo poder corresponder El tiempo decidirá Si hay verdad En mi cariño Busco la felicidad Con mi corazón De niño El amor En mi pasado Por no haberlo comprendido Muchas veces Me olvido Ya no es así Ahora hay luz Del universo Vivo feliz La vida me da Los versos Que son mi sentir Y son para vivir No me digan Que es muy tarde Niña Para hallar O no lo querían Que me quiera Siempre más y más Y yo poder corresponder Los sueños Me hacen cantar Alivian el descontento Esta es mi felicidad Traen amor Los cuatro vientos El amor En mi pasado Por no haberlo comprendido Muchas veces Me olvido Ya no es así Mi familia Ya es muy grande Vivo feliz Por la calle Lleva una parte A otro Se voltea aquí A nadie perdido No me digan No me digan Que es muy tarde Ya Para hallar otro cariño Que me vive Como un niño Y yo poder corresponder Corresponder No me digan Que es muy tarde Ya Nunca estás en el juego De la vida Por eso sigo Pa'lante Pa'lante No me digan No me digan Que es muy tarde Ya Ay no van No van Los de adelante Si los de atrás Corren más Mira camarada No me digan Que es muy tarde Ya Nunca es tarde Si la dicha es buena ¡Ainamos! 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 Dale sigo Salsa Con Dj Negrito Dice Cuando comience Amanecer Por ello Tengo que Perderte No sé muy bien Que él a ti Te amó Cuanto más negra Era tu suerte ¡Vamos allá! Pero esta noche Tómame Y sácame De tu memoria Cuando comience Amanecer Vé Para acabar Con nuestra historia No habrá secretos Que ocultar Tú y yo Seremos Dos extraños Cuando comience Amanecer Tal vez Jamás volvamos A encontrarnos Este amor Imposible Y siguen llegando La gente mía La gente fuerte Del clan DJ Madrid Bonito que haya habido Activo también Alessander Guzmán Dímelo Alessander Saludos Que se desangra Malheído Como un sol Volará Será Por el sendero Del olvido Por no romper Su corazón Por compasión He de perderte Pero esta noche Dame amor Amor Para que siempre Te recuerde Cuando comience Amanecer Tú y yo Seremos Dos extraños Dos condenados A vivir Así Por una deuda Del pasado Oye Este amor Imposible El más bonito Que haya habido Nuestro amor Imposible Maldito hijo Del destino Como un sol Volará Se irá Por el sendero Del olvido Del camino Del olvido Del olvido Vamos Sigo en salta Dale luz Dale Vamos Mi corazón Desangra por ti Y sin razón Te burlas de mi Voy a pensar Lo malo de ti Porque mi vida No se maltrata Si tú ves Vamos A ver Celos me das Cuando pasas así De manos con otro Eres una infeliz Imposible Cambiar